Freud y la cocaína. En 1860 Albert Niemann, un químico y farmacéutico alemán sintetizó por primera vez la cocaína a partir de las hojas de la planta de la coca. Hacia 1884 un Freud de apenas 27 años probó por primera vez esta sustancia, lo cual es conocido porque más adelante en ese mismo año le prescribió cocaína a su íntimo amigo Ernest von Fleisch-Marxow como tratamiento de su adicción a la morfina. A partir de ese momento se suceden una cantidad considerable de artículos escritos por Freud en los que se defienden las propiedades médicas de ese estimulante, de entre los cuales sobresale sobre la coca de 1884. En la serie Freud consume esta sustancia diestra y siniestra con toda naturalidad, recomendándola y compartiéndola entre amigos y conocidos.